¿Qué tal chavos? Pues ya terminamos el partido número 6 El partido número 6, nos llevamos la victoria Aquí estará acompañándonos nuestro amigo, nuestro chaparrito Y Hulk, y Batman, y Spider, y Hulk Toda la banda nos está acompañando Venga, vamos a dar el resumen, los momentos destacados ¡Ay! No, 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 acá los momentos destacados Fíjate chaparro, eh Momentos destacados Venle más el poste El contrario, estaba jugando, pero requete muy bien Estaba jugando que requete chulo Estaba jugando el requete que chulo Sí es cierto, chaparro, estaba jugando muy bien Este... Al contrario, yo me iba a salir aquí No sé qué, normalmente yo no me salgo de ningún partido Yo me salgo, así vaya perdiendo 5, 6, 7, 8, 9, 10 No me salgo de ningún partido Ahí está la otra llegada Por parte del equipo contrario Caí el primer gol Al minuto 17 del Santos Laguna Vean nada más Ahí cae el gol Con eso nos daba un poquito más de confianza Para seguir en el partido, chavos Ya que el contrario sí se sentía algo difícil Venga, ahí estaba el primero anotándolo De pierna derecha Después nos íbamos con el empate Ya cae el empate No, este, no se tardó mucho Para que nos empatara el compadre Ahí está, al minuto 20 Nos está metiendo el empate Que sí me dolió mucho, eh Me dolió mucho Después vendríamos aquí Al minuto 48 Sí, estamos con 49 ya Excelente Bueno, buen toquecito de Lukaku Hace el 2 a 1 A favor de los guerreros del Santos, chaparro ¿Viste? Ahí está Está haciendo caquillas mi chaparro Vamos a ver el otro gol El otro gol A favor de Exlow Otro gol a favor de Exlow Vean nada más Pase y Nada más para adentro, compadre Nada más para acomodarla Ahí está otro El tercero Para el equipo de Santos Laguna Vean nada más Cómo la toca Quién era Lukaku Creo que era Lukaku No, era Remy Y luego una falla Falla garrafal de nuestro compañero Al minuto 61 Vean nada más Tuvo cerca, tuvo cerca, eh Ya, ya Con ese, con ese está bien Y luego teníamos Una parada de nuestro Gran arquero ¿Quién más? ¿Quién más? Solamente nuestro arquero Ahí está, vean nada más Disparos tuve cabecita Iba para la orillita Donde el stopper se ha ascenso unido Ah, no, ¿veran? Esa es otra historia Bueno, ya estamos en el minuto 78 Venía Vean nada más Cómo lo tuvo ahí Para meternos el segundo gol El equipo contrario Pero es Excelente mi arquero Tengo Creo que es el primer arquero Que compré Y no lo vendo ahorita Por el momento No está en venta, ok Y teníamos también por acá Otro golecito Ya para despedirnos Con el cuarto gol Al minuto 84 Vean, rebota Y ahí está Ahí cae el golecito Vean nada más Tuk Y le estamos ganando Con este 4 a 1 A nuestro compañero Nuestro compañero Constrincante Que ya nos ponemos A los 18 puntos Vean nada más Cuántos puntos tenemos No hemos No, ya le pusimos El resumen No hemos perdido Ninguno Avanzamos Nos llevamos ahí 400 y garra de monedas Ya estamos en división 3 Chavos Estamos en división 3 Hemos ganado Todos los partidos 6 victorias 0 derrotas 0 empates Nos restan 4 partidos Y creo que voy Por la copa Voy por la copa Un puntito más Y estamos en la copa Chavos Gracias a todos Se despide su amigo Xlou y el chaparro Y toda la banda Hulk Este ¿Quién más? Capitán América Batman Ok, se despide Hasta la próxima Chao Chao Eso